de la orquesta sinfónica de Nicole, a nombre de nosotros en la sinfónica, muchas gracias por recibirnos en este espacio. Estamos listos, ya esto va a ser este próximo sábado, así que ¿qué el público puede esperar de este concierto? Y es el quinto. Este es el quinto programa, tenemos varias series que corren de manera paralela, esta es la serie de música digamos más bien clásica, académica este concierto ya va como quien dice, barranco abajo en el sentido de que tenemos todos los elementos básicos ordenados, es un concierto de música clásica, pero no es de esta música clásica que la gente asocia con solemnidad o con melancolía, es un concierto que yo diría tiene un temple optimista y además pues está esta otra faceta de que es un programa que apela a cualquier miembro de la familia, apela a aquellos que estudian música, apela a aquellos que solamente le guste la experiencia de estar en la sala sinfónica, sin duda el programa incluye de algo para todos. Bajo su dirección. Está bien, pero eso, eso, yo pienso que eso es incidental, lo que, lo que mueve, la fuerza motriz de estos conciertos es la presencia de la orquesta sinfónica de Puerto Rico en el escenario. Sin duda alguna, regularmente es un artista, en esta ocasión, este sábado tenemos cuatro. Hace mucho tiempo que no se programa en la orquesta sinfónica, un trabajo que algunos creen que no es por Mozart, titulado Sinfonía Concertante para Instrumentos de Viento. Él aparentemente escribió eso en el año de 1781, pero los musicólogos se pelean como perros rabiosos a respecto de si la obra es auténticamente por Mozart o no. Tendremos cuatro artistas protagónicos de nuestra orquesta a cargo de esa obra, Yvon Pérez, Oboe, Andrés Maldonado, clarinete, Adam Javrila, Fagot y Benito Díaz, trompa francesa. Ellos son los principales de las secciones de esos instrumentos en la orquesta sinfónica de Puerto Rico. Que es espectacular, así que ustedes tienen que sacar esa agenda y anotarlo, no lo dejen para lo último. Cierra está de celebración, 70 años también, así que yo creo que eso lo convierte en algo más especial. Pues mira, solo por coincidencia constatamos hace unas semanas que el maestro Roberto Sierra, ostensiblemente el compositor puertorriqueño de mayor relieve internacional, acaba de cumplir exactamente sus 70 años. Así que aquí estaremos con los profesores de la orquesta sinfónica, no solo celebrando su cumpleaños, agradeciendo todo lo que ha hecho por nosotros. Todo ese labor que sin duda alguna es bastante. Así que más que agradecidos por siempre venir aquí a compartir con nosotros y darles esas alternativas a ustedes, nuestro público, para que tengan cositas pues para hacer durante el fin de semana. Así que gracias por el tiempo y el espacio. Gracias Nicole por recibirnos y felicidades a todos. Sin duda alguna. Bueno, ahora pasamos con Eli. Bueno, ya llegó el evento más esperado para Navidad, la Feria de Park y nosotros nos montamos en algunas máquinas. ¿Quieren ver cómo nos fue? Vamos a verlo. Llegó uno de mis lugares, bueno, uno de mis momentos favoritos, la Feria de Park. Qué bueno que me acompañaste. Pues hay que hacerlo. Nos vamos a montar en donde, ¿dónde tú quieres montar? ¿Tú no le tienes miedo a las alturas? No, 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 para nada, para nada. Yo le meto. Yo quiero popcorn, quiero algodón, quiero un peluche. Yo voy para los caballitos, para el Himalaya. Para el Himalaya, es el lindo. Bueno, ya yo no me sé los nombres, hace tiempo no vengo a la Feria, pero por eso estoy bien contento, bien emocionado, así que... Vamos. Vamos allá, vamos allá. Con placer. La culpa. Bueno, en la aventura de hoy estamos precisamente en la estrella, experimentando un poquito de todo lo que ofrece la Feria de Park, junto a una de las personas responsables que este evento familiar se lleva a cabo estas navidades. Correcto. José Antonio me acompaña, bienvenido. Hola, saludo, saludo. Mira, junto a Family Events, ustedes siempre ya nos han dejado esperando, pero esto es un receso forzado, pero por fin están de regreso. Lamentablemente, pero mira, ya estamos aquí, ya estamos en la Feria de Park, el mejor evento. Año, tres años, uno siempre busca darle algo distinto y en esta ocasión, una vez uno paga su boleto, ¿qué está sucediendo este año? Porque te incluye todo, ¿no? Pues este año hicimos una excepción porque después de cuatro años dijimos hay que darle algo chévere y nítido al público y hemos hecho que la Feria sea todo, ¿verdad? Todo lo que son las atracciones, one price. Tú entras a la Feria por un solo precio y ya tú te puedes montar cuantas veces quieras, donde quieras. Estamos más apretados que el presupuesto. Nicole, no te puedes quejar, ya te complací, así que yo espero que en el 2024 tú me complazcas a mí. A ver, ¿a dónde vas a llevar? No sé, pero estás elevando las expectativas, pero gracias por complacerme porque de verdad que la pasé espectacular. La Feria de Par, anoten hasta el 7 de Enero, o sea, todavía les quedan muchos días por ahí para que vengan a pasarla bien. El día de Navidad, el día de Reyes, se pueden venir para acá con la familia, con los hijos, con los quien quieran, a pasarla bien y a divertirse. Pero ¿sabes qué? Me falta el peluche, vamos el peluche. Vamos, vamos el peluche. La pasamos espectacular. Yo estaba con la comida aquí. Ese visual no lo pusieron. Guau, no, pero qué bueno, esas cosas no las tienen que ver, pero la pasamos bien, la pasamos bien, está divertido. Sí, y eso es como un buen regalito para estas Navidades, experiencia para compartir en calidad de familia, pero también un libro siempre es un buen regalo y ese es el mensaje que busca llevar la escritora Katia Alcina, quien ya está con nosotros, así que le damos la bienvenida. Gracias por tenerme aquí y gracias a los dos por recibirme. Bueno, estoy hablando, venimos, ¿verdad?, de una experiencia y de fomentar quizás el compartir familiar. En este caso vamos a fomentar lo que es también esa unión y la lectura. Sí. ¿Qué es lo que buscas con este lanzamiento, no? Sí, yo busco en particular en estas dos lecturas, el milagro de la Navidad y las aventuras de Nura, la gata cuentista. Este, busco la unión familiar y resaltar los valores. Por ejemplo, en el milagro de Navidad trabajo un poco sobre las emociones y cómo esos abuelos de la tercera edad a veces tienen situaciones difíciles para regalarle a los niños, pero no lo comparten con sus hijos. Y es ahí en donde ellos están apelando a la fe cristiana, ¿verdad?, y a ese milagro de que se pueda dar. Este, en el caso de Nura, las aventuras de Nura, la gata cuentista, es mi gatita, este, la gata cuentista, y es una forma de llevar educación sobre los meninos, ¿verdad?, y la importancia de, tanto de operar a los, a las gatitas, porque ya a los tres meses las gatitas pueden tener más bebés y ella lo cuenta en el libro, pero también es otra forma de llevarle este, como, ¿verdad?, en donde está Pancha, que es el cuento como tal, como no tomar decisiones a base de miedo. Y es una aventura familiar, ¿verdad?, porque es una aventura en donde los animales están buscando a Pancha, pero los niños tienen que, le estaba comentando a Eli, fuera de cámara, que los niños tienen que buscar en las imágenes en donde está la pavita, la pavita, Pancha, la pava. Es interactivo también. Sí, es interactivo, ambos el libro. Y muy pintoresco, te tengo que decir. Gracias. Tienes ojos de fotógrafa también, así que dentro de todos los sombreros yo creo que está muy bien pensado. Sí, sí, ambos libros tienen más de un cuento, en el caso de Nura, tienen dos cuentos y en el caso del milagro de Navidad, tiene tres cuentos, que es el milagro de Navidad, el pitbull que se creía gato y a la gatita se le hace su sueño realidad. No, es muy interesante que hay que, ¿verdad?, que los niños ya empiecen a leer, porque casi siempre están ya acostumbrados a las pantallas y parte del desarrollo motor del ser humano, yo cuando es niño, pues tiene que empezar ya a tocar cosas que no sean una pantalla y me parece que es algo muy interesante para regalar esta Navidad. Sí, sin duda. No solamente eso, también les comentaba que uno de los regalos que más yo añoro todavía de adulto es, ¿verdad?, cuando me regalaban libros y eso mismo crece, ¿verdad?, en esta afinidad con mi papá, que éramos los lectores de la casa, así que es importante porque en estas pequeñas edades, tres, cinco, seis años, en donde nosotros cultivamos a un ser humano y cultivamos un ser humano para que sea de beneficio para nuestra sociedad. Y les quiero invitar también este domingo 17 de diciembre a la una de la tarde en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, voy a estar presentando estos dos libros. Los dos libritos que son un excelente regalo para estas Navidades. Tenemos QR Code aquí en pantalla que lo lleva directo para que lo puedan obtener, así que te agradecemos el estar con nosotros y el brindarnos esto tan bonito para todos los niños y jóvenes. Gracias. Sí, siempre, gracias por estar con nosotros. Y te presentamos otra buena opción para regalar esta Navidad. ¿De qué se trata? Te lo cuento a regreso en la próxima vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.